Don Felipe y Doña Leticia arrancaban su agenda oficial en Japón con una ceremonia de bienvenida en el Palacio Imperial de Tokio. La reina lució por primera vez un abrigo rojo carmín con unos cursis lazos que firma el modisto Felipe Varela. Debajo llevaba un nuevo vestido de terciopelo burdeos con botona dura y lazada en la zona superior. Para completar su look, Doña Leticia se calzó sus salones de charol burdeos de Lodi y llevó una cartera de mano en anterrojo de Varela que ya tenía. La reina recogió su pelo en un moño bajo que dejaba al descubierto unos pendientes que no había lucido antes que representan una paloma de diamantes sosteniendo con su pico un aro formado por rubis. Pertenecen a un conjunto de la reina Sofía. Sus majestades los reyes fueron recibidos oficialmente por sus majestades los emperadores del Japón en el Palacio Imperial, en un acto donde tras la interpretación de los himnos nacionales de los dos países y pasar revista a las tropas, Don Felipe y Doña Leticia mantuvieron un encuentro con los emperadores Akito y Michiko. Posteriormente, sus majestades los reyes se trasladaron al Museo Nacional de Ciencias e Innovación para asistir a la presentación de los proyectos bilaterales científicos y tecnológicos entre España y Japón. Los reyes recorrieron el centro acompañados por el Dr. Mamoru Mori, presidente del museo y primer astronauta japonés. Durante su visita, pudieron conocer los proyectos de robótica Asimo, de la marca Honda, que hizo una demostración de sus habilidades. Geocosmos. Gracias. Gracias.